Pues esta es una gran oportunidad para poder justamente mostrar la producción que tenemos. Según los datos que tenemos, actualmente nosotros exportamos café a Estados Unidos, Francia, Bélgica, a Hong Kong y se nos ha abierto el mercado también para la exportación de café a la China. La producción del café en Bolivia tiene condiciones que lo hace único en el mundo. Un café social gestionado y comercializado enteramente por los pequeños productores. Un café con identidad, respetuoso de la madre tierra, respetuoso de la naturaleza. Queremos trabajar con la comunidad y creo que en este momento hay un entusiasmo, una motivación como nunca para progresar, para evolucionar, para extender este tema comunitario de la cajicultura. Con los esfuerzos del Programa Nacional de Café del Medrín, con los esfuerzos del Ministerio de Comercio Exterior, con la cooperación internacional representada por la UNODC, por Francia o por países de Europa, nos vamos uniendo justamente para retomar los temas de cafés especiales, los temas de cafés de alta calidad. Tengo que decir que estoy muy impresionado por la calidad del café que acabamos de tratar y eso, bueno, el potencial es un potencial para el futuro. Entonces, este impacto económico es algo muy importante y al final que el productor sea orgulloso, producir un buen café, que sea orgulloso de su trabajo y que lo podamos comercializar en Francia o en Europa. No solamente es cuestión de generar un producto y comercializar, sino es generar las condiciones de vida adecuadas para nuestras poblaciones y nuestras comunidades.